Querido estilo Kata, sabes que durante muchos años los suizos han dominado el mercado mundial de relojes. Hoy, sin embargo, hay un aumento en la gama de relojes japoneses. Para empezar, tanto entre conocedores como entre usuarios de relojes, este es un campo de discusión. Parece que cuando se trata de relojes suizos contra japoneses, el debate abre un camino sinuoso. Cada industria relojera tiene filosofía, estilo y precios diferentes, por lo que es probable encontrarse con muchas preguntas cuyas respuestas no conocemos bien. Además de que dentro de estas fabricaciones, según el país, los objetivos son diferentes. Hay muchos tipos distintos de maquinaria suizas, al igual que japonesas. Depende más que nada de qué es lo que estás buscando. Ahora, la también muy notable ventaja que poseen los relojes japoneses es que son bastante más económicos que los suizos, lo cual ha hecho que muchos conocedores evalúen la posibilidad de que el precio suizo está sobrevalorado. En conclusión, poniendo en una balanza la funcionalidad y precisión de la maquinaria japonesa que está al alto nivel de la maquinaria suiza, y sumándole a esto su precio mucho más moderado, hace que tenga un peso mayor en comparación a sus desventajas. Si hay algo que queda muy claro es que no es conveniente menospreciar ni sobrevalorar un mecanismo solo por su lugar de origen. Ambos son de verdad excelentes mecanismos y al final depende del gusto personal y de lo que cada quien busca en su reloj. Veamos lo siguiente. Relojes suizos Estos son mundialmente famosos por su alta fiabilidad, su precisión, su resistencia a los golpes y particularmente por la resistencia al agua. También son los más caros. Un reloj suizo cuesta el doble del precio de un reloj japonés. Son particularmente duraderos y extremadamente precisos. Su calidad es difícilmente igualada. La mayoría de los relojes de lujo también están equipados. En mayor medida, estas mismas cualidades se aplican a los relojes de Rolex, que se sabe que son precisos, confiables y fáciles de mantener. Relojes japoneses Desde el principio, Seiko, que reina hoy en el mundo de la relojería japonesa, ha hecho posible combinar la calidad suiza y la productividad estadounidense, dando prioridad al volumen. Este gigante japonés ha desarrollado la tecnología de cuarzo, mientras desarrolla líneas de producción adecuadas. Permite ofrecer relojes de calidad a precios muy asequibles. Seiko produce un reloj automático de gama baja. Es un reloj de gama alta, equipado con un movimiento de alto rendimiento, mientras pasa por modelos de gamas medias. Los otros dos fabricantes japoneses más conocidos son Citizen y Casio. Resumiendo, los relojes japoneses son más baratos debido a su filosofía de producción. Los relojes japoneses están sucediendo de manera mucho más eficiente y algunos de ellos están muy cerca de las actuaciones suizas, que son fiabilidad y precisión, incluso si no son tan bonitos. Los relojes japoneses a menudo se producen fuera de Japón, donde la mano de obra, por supuesto, es más barata. Mientras que la designación de fabricación suiza requiere una mano de obra suiza y el precio de la misma, por supuesto. Estas son algunas de las razones por las cuales los japoneses tienden a ser más baratos. Este último también tiende a ser cada vez más refinado y preciso, mientras que el debate sobre el hecho en Suiza continúa en furia, ya que algunos son fabricados en China. Y por lo tanto, pues el debate sigue abierto. Amigos, silócratas, dinos qué te pareció esta información, déjame tu opinión y no olvides suscribirte al canal. Amigos, silócratas, dinos qué te pareció esta información, déjame tu opinión y no olvides suscribirte al canal. Hamburguesa royal. Primero, vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas. Vamos a cocer la carne sirloin, sazonando con sal y pimienta. Ya cocida de un lado, damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado. Para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.